Tengo entendido que esta semana se termina la orden de restricción de tu expareja, ¿es así? Sí, el viernes. ¿Qué vas a hacer? Todavía lo siento. Ver los escenarios de cada localidad, de cada pueblo, ver gente conocida, ver que tu vecino de la vuelta es el malo de la película, contar historias con tonadas, con acentos, con formas determinadas de ver la vida. Es el cine de los pueblos, una forma de expresarse a través del cine que cada vez gana más espacio. Así es, bueno, es impresionante el desarrollo de cine, de audiovisual en el interior de la provincia de Córdoba. Por suerte tenemos la posibilidad de estar entrevistando con frecuencia a los protagonistas, a gente que se dedica al cine. Y hoy, bueno, tenemos otra chance en esa línea. Javier Canal es director de la película que se va a exhibir mañana, se llama La mujer de vidrio. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Nos llena de una especial alegría. Te tengo que confesar cada vez que presentamos esto porque qué bueno, algo que ha estado vedado para el interior del interior tanto tiempo y que ahora existe esto. Está muy bien. Sí, la verdad que es una ocasión muy especial cada vez que se les da el espacio a este tipo de producciones y que se puedan visibilizar porque existen, está bueno que se vean, está bueno darles el espacio. Hay mucha gente que está interesada en ver contenido que proviene del interior. Así que la verdad que es una oportunidad única y nosotros estamos muy felices al fin poder estrenar esta película que tanto trabajo y esfuerzo llevó. Bueno, y contanos un poco cómo fue ese despliegue. Es una película estrictamente cordobesa. ¿Quiénes la escribieron? ¿Quiénes la realizaron? ¿Cómo fue todo eso? Sí, la película es 100% cordobesa. Todo el equipo es cordobés. Como decían ustedes, la película se filmó en locaciones de San Basilio y en Alcira Xigena. Y dentro del equipo tenemos tanto gente local como gente profesional del ambiente de cine. Eso fue algo que nosotros tuvimos como objetivo desde un principio y que estuvo muy bueno porque se logró como un método de producción bastante particular en el que cada parte se nutrió de lo que podía ofrecer la otra. Entonces, teniendo puntos de vista más locales, con puntos de vista más profesionales, se logró como tener, siempre enriquecer a la historia que estábamos contando y la forma en la que estábamos contando. Así que eso la verdad es que es muy provecho. Muy bueno. ¿De dónde sos vos, Javier? Yo soy de San Basilio. Bien, bien. Y también en Xigena hicieron, grabaron otra parte, la filmaron. ¿Cómo fue que definieron eso? Tuvimos la mayor parte del rodaje en San Basilio, que bueno, por cercanía, por ser de ahí, elegimos hacerlo ahí. Y yo también, por conocer mucha gente en Alcira Xigena, se me ocurrió la idea de presentarle a la municipalidad el proyecto, el cual aceptaron. Tuvimos mucho apoyo de la municipalidad. Y bueno, también hicimos unos 4 o 5 días de rodaje en Alcira Xigena, utilizando varias locaciones. La verdad que fue una experiencia muy linda. Bueno, qué importante eso que decís, porque está la pasión, está la formación, está la voluntad, y está el acompañamiento también, que eso es importante, de las autoridades, de los privados. Digo, ¿ustedes lo perciben así? Sí, la verdad que fue un trabajo bastante pulmón. Yo creo que el mayor sacrificio fue por parte del equipo, que fue muchísimo trabajo. Si bien tuvimos apoyo de comercios y empresas de los pueblos, yo creo que el mayor trabajo lo hizo el equipo, especialmente la gente de los pueblos, que por ahí, digamos, cada uno tenía su trabajo. Entonces, dejar de trabajar a veces para estar filmando escenas altas a horas de la noche, me parece que eso es lo más valorable. Y lo que terminó de construir la película, porque es así, está igual. Está muy bien. Bueno, y en ese marco, digo, la gente de los pueblos, de las localidades, debe haber tantos que te están escuchando y viendo ahora vos, y que tienen ese sueño, ese anhelo de ponerse a trabajar en este camino. Es muy complicado, se necesitan muchos fondos, mucho presupuesto. Sí, es complicado. Como te digo, lo nuestro fue muy a pulmón, buscando la forma de autofinanciarnos, buscando apoyos de las empresas, de los comercios, de las familias de allegados, de conocidos, para poder llegar a completarla. Hay fondos provinciales, pero son difíciles de acceder a algunos puntos, pero estaría bueno que haya un poco más de apoyo en ese sentido. Pero bueno, siempre hay difusión de los proyectos y todo eso. Así que, en nuestro caso, fue completamente autofinanciado. Bien, bueno. Y contanos, ¿de qué se trata La Mujer de Vidrio? ¿Cuándo estrenan? ¿Dónde podemos verla? Bueno, La Mujer de Vidrio es un drama, un thriller. Trata sobre Laura, que es una joven que vive en un pueblo del interior y que, bueno, vive con miedo porque dentro de muy poquitos días se termina la orden de restricción de su expareja, que había sido violento con ella. Entonces, ella, frente a esta situación, tiene que encontrar una solución para no volver a cruzárselo. La Mujer de Vidrio es una película que trata temas muy actuales y que nos fue muy interesante y también un desafío de retratarlo en un pueblo del interior. Y mañana tenemos el estreno en el Cine Club Municipal Hugo del Carril, acá en la ciudad de Córdoba. Es un espacio muy especial para todos los que trabajan en el ambiente de cine por el prestigio que tiene, porque muchos han estrenado sus películas ahí, por el espacio que le dan a las producciones independientes. Así que la verdad es que estamos muy contentos. Comienzan mañana las funciones y duran hasta el miércoles 5 de julio, teniendo una función especial ese último día donde vamos a estar presente el equipo, el elenco y va a haber debate con el público. Bueno, me imagino la gente de San Basilio y de Higiena cómo debe estar para ver esos lugares. Sí, sí, es una emoción para todo, para el equipo, esa es una gran emoción, me imagino, para la gente también de los pueblos que quieren verse retratados o los espacios que utilizamos. Sí. ¿Cuánto tiempo de trabajo, Javier? Y arrancamos a fines de 2019, filmamos en 2020 y en 2021, y bueno, recién el año pasado, a fin de año, tuvimos la película lista y bueno, todo lleva a un proceso para lograr llegar a las salas, así que recién ahora estamos pudiendo estrenar. Fueron cuatro años de muchísimo trabajo, la verdad. Bueno, felicitaciones. Javier, muchas gracias por tu tiempo, un abrazo. Muchas gracias, nos vemos. Chau. Chau.